Grupo Cero Televisión Arreglando un error de Virginia Valdomir Grabando Que este es el cuadro que pinté cuando no lo vieron Estaban todos dormidos, estaban Estaban, como dice el estudiante, estaban todos dormidos, estaban todos despiertos ¿Cómo se llama? Se llama Tupac Amaru y sus novias Ahí se ve bien, ¿no? ¿Qué? Que ahí se ven bien las novias Se ven bien, las novias se ven bien Sí, se ven bien, pero tiene diferentes tipos de novias Se ve porque hay unas, ¿no? Como muy vírgenes, vamos a decir Y otras muy putas, sí Y así, siempre pasa lo mismo La vida El número 52 de la revista literaria Mansa ya está en la calle Pero salía en Lanza Lanza Digital, o por lo menos hay los... Esto es de hace tres años El número 52 de la revista salió hace tres años ¿Y no hay una página web? Llega a sus lectores con una acertada felicitación de Navidad literaria Anoche fue presentada en el Museo López Villaseñor de la Capital Con un destacado número de asistentes Mansa sale dos veces al año Y ha sido así de manera ininterrumpida desde el año 1975 Lo que la convierte con 40 primaveras en la publicación más longeva de España Mansa es una revista literaria que edita la diputación de Ciudad Real Cuyo contenido se centra en la publicación de trabajos en prosa, verso, actividades culturales, reseñas de libros Y por supuesto, extraordinarias ilustraciones El último número cuenta con 29 páginas, con ilustraciones en color y se han editado 700 ejemplares Bueno, habría que guiar y mandar realismo psíquico Claro, hay que enviarles realismo psíquico ¿Negro o no? ¿Es el negro? En el atrujillo saluda No, eso debe ser, ¿es un negro o un marrón? ¿No es un marrón? Es el negro Mansa de archivos Y Belprat Y, puf, entonces Es presentada ahora por un grupo literario que se llama Guadiana ¿Cómo? Guadiana es el que... Es el grupo literario que presentó el número 55 Pacheco, Pacheco se llamaba ¿El qué? ¿Pacheco? El pintor me parece ¿Pacheco? Bueno, después... Bueno, hay un poeta signista de Badajoz también Con el cual me relacionaba Pacheco, ¿no? A ver, Pacheco Pintor ¿Qué? Pintor, ¿no? Pintor Bueno, hay un pintor y un poeta ¿De dónde has dicho que era? ¿Qué? ¿Este maduro has dicho? ¿Cómo? ¿De dónde has dicho que era? ¿De Badajoz? De Badajoz, creo Creo ¿Puede ser este? ¿Qué? ¿Puede ser este? A ver... No, yo no lo conozco Ah... Siempre por carta Con ese me relacionaba De de Buenos Aires Puede ser este ¿Eh? No sé qué es este Este murió el que... ¿Aquí hay un Pacheco? ¿El pintor Antonio Vaquero? ¿Cómo? No, este no es No es Pacheco, nada Manul Pacheco Ese es este Manul Pacheco ¿Eh? No estoy muy seguro Pero creo que era del mismo grupo Que Cabrera Infante Es que aquí viene una biografía Larguésima ¿Eh? Que viene una biografía De Manuel Pacheco A ver si es este Es que aquí es el breve recorrido Es que aquí es el breve recorrido Por los años de su... Manuel Pacheco 1920-1998 ¿Qué hay? Poeta Poeta olibentino Breve recorrido por los años de su vida 1920-1990 Nace en Olivenza Un 19 de diciembre En el 27 muere su padre Ingresa en el orfanato de Badajoz Es que es toda la... En el 36 Desde el hospicio presencia la toma de Badajoz Por las tropas nacionales y el incendio del teatro López de Ayala En el 39 Llamado a filas Con destino a Ollazún En las Bastongadas En el 40 Licenciado del ejército Ejército Trabajos de Temporero En el 42 Ingresa en el hospital A tejado de una búsqueda de estómago En el 43 Conoce a Carlos Villarreal Y al poeta confinado en Badajoz Manuel Ruiz González Valero Novio de Manuela Cañón En el 45 Noche Poemas sueltos Firma M.P. Aida Benamor Firma así González Valero Dedica un poema a Benamor En su libro Musa entre hierros En el 47 Poema inédito La sangre de Federico Aire Primer poema publicado Periódico Hoy Firmado con el seutónimo M.P. Benamor En el 48 Asiste Sigo o avanza Sí, dale Asiste a la tertulia de José López Prudencio Y a la de Manuel Monterrey Conoce a Esperanza Segura Isabel Benedicto Y Arturo Garzul Escribe el manifiesto del dueño En el 49 Asiste al primer concierto De Esteban Sánchez Cerrero Premio extraordinario De piano Del Conservatorio de Música De Badajoz Y a la segunda Asamblea de Estudios Extremeños En Cáceres Conoce a Antonio Rodríguez Moñina Arturo Garzul Compara a Pacheco Con Salvador Dalí Por el surrealismo De ambos Manuel Monterrey Financia la publicación De Ausencia de mis manos Su primer libro Y conoce a Luis Álvarez Lerzer En el 50 Primer núcleo de sabáticos Esperanza Segura Manuel Pacheco Carlos Villarreal Y Manuel Sito Alba 19 de enero Crítica Elogioso de Arturo Garzul Sobre Ausencia de mis manos En hoy Recibe opiniones positivas De Damaso Alonso Gerardo Diego José Manuel Blecua Y Antonio Rodríguez Moñina 18 de septiembre Participa con el poema Evocación En el homenaje A la revista Alor Dirigida por Francisco Rodríguez Perera Dedicada a José López Prudencia Miembro de honor De la Academia Historic Errandic Rathens Y de la Academia Internacional Saint George De Cultura Universal Radicadas en Roma Los Pesebres de la Vida En la revista Alcántara En defensa De la nueva poesía El 51 El 9 de marzo Manuel Sito Alba Da una conferencia En la Hispanic Society Of Scotland De Glasgow Titulada Manuel Pacheco Y la Tertulia Los Sábados de Esperanza 13 de septiembre Escribe En la muerte Del pintor extremeño Don Adelardo Corvasi Publicado en Alcántara El 12 de noviembre En Radio Extremadura De Badajoz Lea el texto Presentación Del joven poeta Extremeño Luis Álvarez Dencero 15 de diciembre Escribe Recuerdo De la película Fantasía De Walt Disney En el 52 Primer número De la revista Gébora Dirigida por Manuel Monterrey Y realizada por Luis Álvarez Lencero La firma de Manuel Pacheco Aparece en revistas De poesía de España Y el resto del mundo Hispánico El 29 de febrero Lee E elegía A la cabeza De un niño En el acto Versos al atardecer En la Alcazaba De Badajoz Publicado en Índice Dirigido por Juan Fernández Figueroa El 26 de octubre Lee la reseña La poesía Neopopular Sobre el libro Mar De Luis Álvarez Lencero En Radio Extremadura De Badajoz El 21 de diciembre Recibe carta De Simón Latino Director de cuadernillos De poesía Buenos Aires Ajá En el 53 Levántate y anda De El emblema del sueño Empleamar Madrid Dirigida por Mario Ángel Marrodán El arcángel sonámbulo Caracas En lírica hispana Dirigida por Jen Aristekieta En la tierra del cáncer Al cuidado y dibujos De Antonio Fernández De Lina No Ese Oye Oye ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿No me da? ¿No me da? ¿No me da una nueva? ¿Este? ¿O este? Ese Este Qué bonito Qué lindo Laura ¿Sigo? Bien Entonces Al cuidado y dibujos De Antonio Fernández Molina Colección Doña Endrina Número 4 Guadalajara 1953 Oda al surrealismo En arcilla y pájaro Cáceres Inicia correspondencia con Marosa de Giorgio Médicis de Salto, Uruguay Miguel Labordeta y Antonio Carlos Ni Murciano Ni Murciano Eran cantantes Entonces En el 54 Los caballos del Alba Madrid Se la censuran Las décimas Dedicadas a Federico García Lorca Y Miguel Hernández Publica en Bandarra Revista de Porto La poesía del Pacheco triunfa en Caracas, Chile, Puerto Rico, Uruguay, Brasil, Buenos Aires, Inglaterra, México, Francia, Portugal y en España Escribe Glosas a Jesús Crucificado en Geboral Semana Santa de 1954 A Jesús Muerto en Arfondo, Cáceres Oda a Goya Primera versión en Nalor Correspondencia con Hugo Emilio Pedemonte, Montevideo Recibe carta de Rafael Alberti Segunda edición de Ausencia de mis manos en Geboral En el 55 A Ortega y Gasset en Nalor Arturo Gazul Arturo Gazul Publica Manuel Pacheco El hombre y el poeta En Noticiero Universal, Barcelona Mantiene inédito el libro El emblema del sueño Publica Presencia mía en Badajoz 5 de octubre Contrae matrimonio con Manuela Cañón Villarroel Utiliza el seudónimo Eliodoro Origen del heterónimo Laurentino Agapito Agaputa Conferencia de Hugo Emilio Pedemonte Sobre la poesía de Manuel Pacheco En la Casa Americanista de Montevideo Fija su residencia en la calle Prim, Badajoz La casa vieja de sus poemas En el 56 A Juan Ramón Jiménez en Geboral Hijo y poema Primera versión en Alor 19 de junio Asiste en Mérida la representación de Tiestes en el teatro romano Y al homenaje al actor olimentino Andrés Mejuto Ah, aquí no, no se ve efectivamente Que está demasiado bajo Y me tienen que decir Asiste al concierto de la cantante internacional Claro Sí, sí, sí ¿Cómo que boludeces? Bueno Sí, sí, pero ha hecho un montón ¿Cómo que la cantante clamó a la misma? Claro, pero Sí, pero que nosotros no damos importancia en muchas cosas Importantes Importantes ¿Sigo? Sí, bien Vale Entonces, asiste en Mérida la representación de Tiestes en el teatro romano Y al homenaje al actor olimentino Andrés Mejuto El 4 de julio nace su hijo Manuel Pacheco Cañón El 8 de noviembre escribe al gran novelista español Don Pío Baroja en La verdad de Montevideo Pero es alucinante, ¿no? Hacer la biografía El 8, el 10 hace eso El 11 no duerme muy bien Y aprovecha la noche para escribir tres poemas ¿No? Claro, hace como hitos de su vida Fechas importantes, ¿no? Pero claro, nosotros tendríamos que El tal día llegaba Sobre todo ahora Bueno, a ver, seguimos Uy, pero es que me quedan como seis páginas ¿Para llegar a qué? ¿A los años 70? Al final ¿Qué? Me quedan seis páginas Pero para llegar a los años 70 Mira a ver si nombra su correspondencia con Miguel Menaza O sea, ¿por qué no lo va a nombrar? No ¿Si nombra todo? A mí me ocultaban siempre Bueno, pero ves, te hemos encontrado ahí en la... Pero te encontramos a pesar de todos los... En el 75 Con Pablo Guerrero Luis Legidor Luis Dimpo Jaime Álvarez Luiza María Rosa Vicente Antonio Bellino Ah, perdón, estás tú ahí No, pero está bien Meida José Antonio Zambrano Y Tomás Martín Tamayo El 3 de septiembre Participa en el recital de poesía y canción Celebrado en el Hotel Colón de Montijo Con Jaime Álvarez Luiza Moisés Cayetano y Luz Legidor Y el 3 de noviembre José Luis Yuste Director General de la Fundación Juan Mart Le notifica la concesión de la beca Para la realización de un trabajo de creación Y claro Vale, ya no le hago nada ¿No? ¿Qué? Pero busca donde aparece Menaza Que es seguro Que tiene que estar Camilo José Cela Aparece aquí Le prologa Pero parece más importante como escritor Que como pintor, ¿no? Como pintor todavía no nos han dicho nada Es que eran dos, me parece a mí Ah, vale ¿Busco el pintor? No Bueno, ahora sí No puedo con las dos cosas Dice Amelia Díez Abuel Pacheco Nunca se ha vivido como se muere ahora Para curar el cáncer no sirven las libélulas Serán versos de él, ¿no? Que se está poniendo Digo yo ¿Qué? No sé, pero no será ¿Qué es Amelia? ¿Qué es Amelia? Te está poniendo bailarines Ja, es una bailarina ¿Qué es Amelia? Que es Amelia? ¿Qué es Amelia? Mostro ¿Qué es Amelia? He tenido Buen día Ya no sé Dice Amelia, un gran poeta español, conoció amenaza, le dedicó libros, sin títulos de libros de Pacheco. Son títulos de libros de Pacheco, lo que ha dicho ella. Y Juan Martín Mora dice, en mis presentaciones daba al maestro de ceremonia un breve historial hasta que me di cuenta de lo que hacían los demás, resaltando cualquier cosa. Ahora me cuestiono si a mis 74 años debería extenderme. Saludos. No me interesa, ¿verdad? No me interesa. Dígame. Hola, Amanda, ¿qué tal? Bien, aquí estamos envidiendo al directo al pintor. Sí, ¿tú qué tal? Muy bien. Ah, has llamado, porque justo estaba pintando. ¿Has llamado al móvil de amenaza tú? Vale. Era Mátula, bueno. Ya te está llamando, ¿de acuerdo? Sí, sí, me llamó a la casa, yo creo, y llamó a mí. ¿Te llamó a vos? Sí, estaba hablando con ella, pero ya he cortado para que te la llames. Porque te llamó a vos, que era para saludarte. Sí, nada más. Cago en Dios. Sí. Un cuadro precioso, dice Amelie. Maravilloso. Ya he perdido el estilo. Hola. ¿Qué haces? Hola. ¿Y? Vale, vale, genial. Vale, un besito. ¿Cómo, cómo? Qué bueno, vale. Un beso. ¿No te parece que he perdido el estilo? ¿Qué quiere decir? He perdido el estilo. Que no tengo quien me ayude con la pintura. Ah, eso sí, eso me di cuenta. Falta una persona más. Voy a cuidar de la mamá. Vamos a terminarlo, porque no voy a ayudar antes. Mira, yo siquiera podemos poner aquí, fíjala. Vamos a comer, ¿no? ¿Qué? Este es el aperitivo, ¿no? La pintura. A lo mejor ya está la comida. Hay que preguntarnos. Esa es la una y pico, ¿no? ¿Será? Sí, qué bueno el cuadro, aquel de tu pala, Maru. Pero este también, ¿eh? Este también, sí, sí. Está muy bien. Está genial. Falta una firma. Precioso, sí. Pero es que es acrílico, entonces no va amenazado. ¿Cómo se puede llamar este cuadro? Concha, concha. ¿Cómo? Concha, a concha. Siempre tan sugerente, me la saco tus títulos. No se hace el ocho. Sí. Sí. No se hace el acúntico. Sí. 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 No se hace el acúntico. Sí. Sí. Gracias.